Abril Abril se viene acercando, suenan palmas y cantares Abril se viene acercando, suenan palmas y cantares Sevilla va preparando los vestidos de volante Las pinetas, los caballos y guitarras con sus cantes Y Sevilla impaciente, se desespera, se desespera Porque tiene suerte Sevilla, ganas de pelear Se alejan ya las aetas, entre palios de agonía Entre palios de agonía, se alejan ya las aetas Entre palios de agonía, se alejan ya las aetas Entre palios de agonía Entre palios de agonía, se montan ya las casetas Entre bromas y alegría, parolillos, cadenetas Y mantones de manila Sevilla impaciente, se desespera, se desespera Porque tiene suerte Sevilla, ganas de pelear Que ya no esté triste nadie Que hasta el aire se engalana Que hasta el aire se engalana Que ya no esté triste nadie Que hasta el aire se engalana Que ya no esté triste nadie Que hasta el aire se engalana Que hasta el aire se engalana La gente va por sus calles Están cantando Sevillana Disfrutando los chitar de esta feria tan gitana Sevilla impaciente, se desespera, se desespera Porque tiene suerte Sevilla, ganas de pelear Las luces se han encendido Mi Sevilla está contenta Mi Sevilla está contenta Las luces se han encendido Mi Sevilla está contenta Las luces se han encendido Mi Sevilla está contenta Mi Sevilla está contenta Porque en la orilla del río Ya la feria se despierta Y sus calles se han vestido De fin una gracia y fiesta Y se brilla impaciente Se desespera, se desespera Porque tiene suerte Sevilla, ganas de pelear